Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta... Bolivia News. Génteles amigos amables y ornautas, bolivianos en el exterior. Una vez más, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Bolivia Web TV con todas las informaciones a través de Bolivia News. Los temas que hacen noticia desde Bolivia para el mundo. En esta jornada de martes 27 de octubre, de inmediato con las informaciones. El gobierno del presidente Evo Morales participó en el foro Invirtiendo en la Nueva Bolivia, ante 130 empresas internacionales, entre las que se destacaron firmas de Estados Unidos, Colombia y México. El mandatario boliviano prometió ayer, en Nueva York, seguridad jurídica y estabilidad económica para invertir en la nueva Bolivia. En la cita se promovieron sectores claves, como los hidrocarburos, la minería y el turismo. Morales indicó que no debería haber ningún miedo en el tema de seguridad jurídica, pero pidió que las empresas no hagan política. No quiero que se asusten, empresa privada que quiera hacer plata en inversión en Bolivia. Bienvenido, empresa privada que hace política y conspira contra la democracia fuera de Bolivia. Así hemos aprendido y así nos ha ido bien, manifestó Morales. Según una encuesta de la empresa Ipsos y difundida por el canal ATV, la opción sí en el referéndum por la reelección del presidente Evo Morales vencería con el 49% de los votos frente al 39% que votaría no y un 11% de indecisos. La encuesta se realizó a nivel nacional tanto en las áreas urbanas como rurales. Los datos indican que el apoyo a la elección es más fuerte en las áreas rurales, donde la opción a favor de la reelección tendría un 61%, mientras que en las áreas urbanas existiría un empate entre las dos posibilidades con 44% cada una y 11% de personas que prefirieron no responder. Oruro es el departamento en el que supuestamente se registró mayor apoyo a la reelección y Potosí en el que menos apoyaría la reelección. Damos un giro en las informaciones aquí en Bolivia News para contarles que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen reportaron que hay dos personas fallecidas, cuatro heridas y dos aprendidas por el conflicto que se registró en el violento avasallamiento de la mina de la Cooperativa Cruz del Sur, ubicada a una hora de Coroico, Departamento de la Paz. Según el director del Departamento de la FEL, Gary Omonte, los comunarios habrían avasallado la Cooperativa Cruz del Sur, emergente, y hubo uso de armas de fuego, palos, además de que quemaron muchas viviendas. Según los reportes de inteligencia, llama la atención la presencia de ciudadanos peruanos, así lo afirmó Omonte. Actualmente, al menos 200 efectivos policiales tomaron el control de la mina Cruz del Sur, ubicada en Coripata, en la provincia nor-sur-Yungas. Usted se está informando de los temas que hacen noticia desde Bolivia para el Mundo a través de Bolivia News. La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia pidió al Senado modificar el Código Tributario y aplicar un perdonazo o amnistía de las deudas millonarias que sus afiliados tienen con el Servicio de Impuestos Nacionales. El pedido se da luego de que el presidente de la Comisión de Planificación del Senado, René Joaquino, sostuviera una reunión con el máximo dirigente de los gremiales, Francisco Figueroa, y otros afiliados que le expusieron precisamente la situación impositiva que atraviesan. Según Figueroa, hay gremiales que tienen una deuda de hasta 10 millones de bolivianos con el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, lo cual señala que no podrían pagar ni con la venta de su casa y otros bienes. En otro tema les contamos que el pabellón de Bolivia, en la Exposición Universal en Milán, Italia, presentó el domingo pasado una sesión completa de información sobre los usos positivos de la hoja de coca ante el público europeo. Al acto asistieron investigadores, universitarios, asociaciones y organismos italianos y latinoamericanos. El viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Gumercindo Pucho, dijo que el primer paso lo dice el presidente Evo Morales a lograr la despedalización en el estado natural de la coca dentro de nuestro territorio. Ahora estamos difundiendo las razones científicas y culturales por las que la coca no debe ser considerada una droga. Después de la jornada informativa, ofrecieron una cuillico en el que participaron los invitados. Tres jóvenes bolivianas representaron a toda Latinoamérica en el Global Fashion Bitrel, una competencia mundial de proyectos de negocios tecnológicos en el mundo de la moda, organizado por Google. En Pusman, Polonia. La propuesta boliviana es la aplicación Gadget Bach, un bolso inteligente que recopila información de lo que lleva dentro y te avisa cuando olvidas algún objeto importante. La cruceña Noelia Mendoza Salvatierra, graduada de Psicología, Liz Rodríguez Maldonado, estudiante de Diseño y Gestión de la Moda, y Alejandra Claurevaca, estudiante de Ingeniería Industrial y Comercial, fueron las seleccionadas para exponer su proyecto contra los finalistas de Londres, Chicago, Nueva York, Miami y Poznan. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar los indicadores económicos. Atención con el dólar, que se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro se cotiza hoy en 7 bolivianos 58 centavos, mientras que el yen se cotiza en 0.056 bolivianos. El Real Brasileiro tiene una cotización de un boliviano con 75 centavos. Le damos una breve mirada al mundo de los deportes. Bolivar continúa subiendo en el torneo de apertura y en el cierre de la fecha 12 derrotó a ahorita el petrolero por 2 goles a 0 y se puso a solo 2 puntos de los líderes del campeonato Strongers y Smart Boys. La academia buscó por todos los lugares de la cancha abrir el marcador desde el principio, pero tuvo que trabajar bastante para lograrlo, ya que se topó con un inspirado Marcos Arguello que evitó más bien en varias ocasiones la apertura del marcador. En el próximo partido Bolívar buscará ganarle a Sport Boys y llevarse los 3 puntos para liderar el torneo. Gentiles amigos amables y ornautas bolivianos en el exterior. Hasta aquí las informaciones para este martes 27 de octubre, a pocos días de concluir este mes. Que tengan todos una feliz jornada y recuerden que los encontramos en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y esta, que es su casa, sigue disponible y abierta con contenidos que a usted le interesan a través de www.boliviawebtv.tv. Que tengan todos una feliz jornada. Permiso. BoliviaWebTV presentó Bolivia News.